Por ahora nos vamos al valle donde un grupo de médicos atiende a sus pacientes vía internet utilizando conexiones de banda ancha para transmitir video y compartir radiografías. Recibo un electrocardiograma del paciente donde se encuentra que hay un ritmo sinusal, solo se observa unas transístoles supraventriculares. Esta es una radiografía que nos acaba de llegar del sector rural de la Buitrena. En Vive Digital Compartel quiere mostrarnos cómo la tecnología puede cambiar la vida de los colombianos, por ejemplo a través de proyectos de telemedicina dirigido a todas las zonas rurales del país. Doctor Lenis, muy buenos días, le voy a comentar la paciente, es una paciente de 13 años. Enséñame el área anatómica donde está presentando el tipo de lesión. Totalmente estoy bien, estoy viendo la reacción umbilical, estoy viendo la lesión antigua. A través de la tecnología estamos llegando a ser más efectivos en la prestación de las consultas en tiempos reales y que las personas puedan acceder oportunamente y pertinentemente para la prestación de su servicio. Vamos a darle diclozaxilina de 500 miligramos. Nuestros usuarios y nuestros pacientes tenían que desplazarse desde muy lejos. Hoy gracias a la tecnología de la telemedicina podemos garantizar de que llegamos a cada sitio y evitamos que los usuarios y los pacientes se trasladen innecesariamente. Con la conectividad desplegada a los municipios, gracias a Compartel, entidades de salud como S. Ladera y el operador de telecomunicaciones ERT implementan este proyecto de telemedicina para la zona rural de Cali.